¿Cuál es la diferencia entre un chivo y una cabra? Primero está el cabrito, que es cuando nace y su mamá le da de comer hasta los 6 meses de edad. Después se le llama chivo hasta llegar a su etapa reproductiva, que es cuando se le llama cabra. ¿Cuál te sabe más sabroso? Comenta y sígueme.